Me llamo Evenplay, he subido contenido a Youtube hace aproximadamente 4 años, he subido tutoriales de cómo tamear las criaturas más peligrosas de Ark, he enseñado cómo conseguir todos los tipos de recursos. Hoy estamos en The Island e intentaremos un nuevo y peligroso reto, sobrevivir 100 días en Ark Survival Ascend. Te invito a que me acompañes en esta aventura, suscríbete al canal y dale me gusta. Bienvenidos a Ark Survival Ascend. Muy buenas a todos y bienvenidos al día 30. Y deciros que hemos tenido un problema, que te cagas, pero un problema. ¿Veis que el Argentavis es diferente? ¿Veis que estamos sin ropa? Se nos ha roto todo, hemos tenido que venir a repararlo. ¿Por qué? Pero el problema es que todo eso no se ha podido grabar. Aquí vais a tener unas pocas imágenes de lo que hemos intentado hacer. Hemos intentado también el Megaterio, trampas por todos los lados, no hemos podido. Yo no sé, este día un día bastante asqueroso. Así que hoy, pues, lo que me ha tocado es hacerme parte de la base, como estáis viendo. ¿Vale? Que fuera de cámaras, pues, he hecho también la mesa de química, que estáis viendo ahí. He hecho bastantes cosas. Y bueno, pues, si nos ha podido grabar, son cosas que no puedo controlar. Así que hoy vamos a ir a por un Megaterio. Pero, pero, ya he visto, no sé si es el tema de construcción o el tema de no sé qué, que no se puede tamear por el método tradicional del 2x2, más como hicimos con el Doedicurus, pero dos alturas, porque no entran. ¿Vale? Así que lo vamos a hacer por el método, al igual que tameemos el Argentavis, que va a ser meterlo dentro y cerrar las puertas. Ya veremos si funciona. Antes de nada, deciros que me he arreglado todo, ¿vale? Porque me he tenido que arreglar todo, pero absolutamente todo. Me ha pegado una castaña, tenía un nivel 105 a la vista, un Megaterio. Y bueno, pues, dicen que siempre que pasa algo de eso, pues, suelen salir mejor las cosas. Ya veremos. Tenemos narcóticos, tenemos la trampa del Argentavis, 50 dardos. Esta carne, pues, la tenía por aquí, ¿vale? De matar unos bichos mientras podía hacer la trampa y todo eso. El Argentavis, pues, ha subido de nivel. Vamos a darle un poco de energía y un poco de estamina. Este es completamente nuevo. Y bueno, pues, ya veremos a ver qué tal se comporta. El otro, pues, lastimosamente, murió. Murió. Murióse. ¿Vale? Murió y, pues, nada. Pues, ¿qué vamos a hacer, tío? ¿Qué vamos a hacer? La gracia es que no morí yo. Porque, gracias a la lanza que tengo aquí de 130 y pico de daño, me salvó de una buena. Lo malo, por un lado, es que el pateo fue tremendo. Pues, todo eso no lo pude grabar. La verdad es que estuve alrededor de 4 o 5 horas haciendo la trampa, intentando, va, una locura, para que luego no se pueda ni grabar eso. La verdad es que me da bastante rabia, pero bueno, hay que continuar, ¿vale? Así que estamos en el nivel, en el día 30. Y en el día 30, pues, vamos a hacer, pues, lo que queremos hacer. Tamear el megaterio. Es muy necesario el megaterio. Que, por cierto, he quitado lo de la sombra. Y lo de, lo de, lo que es el, la mierda esta. Y, veis que aún así, aún hay niebla un montón, ¿vale? No sé por qué. No sé si es que el día está así o tal. Pero esperemos que salga, pues, salga el sol cuando tengamos nuestro megaterio. Que, por cierto, por cierto, ¿vale? No hay que ir tan rápido a las cosas. Vamos a llevarnos una criobola. Porque volveremos con el argentavis. Paso de pegarme otro pateo. Estoy hasta los cojones de los pateos, tío. No piensas las cosas y te pegas unos pateos tremendos. A ver, ¿dónde estamos? Ahora estoy perdidísimo, tío. ¿Dónde estamos, tío? Y nos llevaremos una criobola. Y directamente iremos a buscar un nivel bastante top, ¿vale? Por eso íbamos 50, 50 dardos tranquilizantes. Vale, la verdad es que la base, mirad. Hemos hecho también un poquito de cultivo. Como veis, la entrada está muy bien. Pero lo que es farmear cristal es una locura. O sea, necesitamos un montón. Y, por cierto, aprovechando que tengo este argentavis, le he subido un poco de vida y de estamina. Pero lo máximo que lo voy a subir va a ser peso. Porque el cristal te pide una barbaridad. Y pesa un huevo y medio. Vamos a llevarnos esta criobola. La dejaremos aquí preparada. Y, bueno, vamos a preparar también la trampa. Más que nada para... Porque vamos a la nieve. En la nieve, pues ya sabéis que hay yutis. Hay de todo. Y nada bueno, vamos. Que la verdad es que molesta todo un montón, tío. Pero un montón. Es una auténtica locura. Estoy desesperado. Ya necesito megaterios. Necesito megaterios, daedones, yutiranus. Necesito esas tres clases de bichos para la araña en alfa. Sí o sí. Sin esos bichos no te recomiendo que vayas a la araña en alfa. Vale, luego, pues si buscamos un buen nivel, le daremos, pues, crianza. Tenemos que tener unos alrededor de unos 12 o 13 de megaterios, un yutiranus y un daedon. Así que, dicho esto, vámonos a por un megaterio de buen nivel. Vamos a ver. Por aquí vemos un megaterio. Hay un montón de megaterios por aquí. O sea que no hay que ser... Hay que ser exquisito. Vale, nivel 20. Una mierda. Puse lo de los niveles altos a nivel máximo 270 y no he visto de más de nivel 130. O sea que no sé si falla el código. Ese que se pone... Pues te lo voy a dejar en la parte de arriba. O... Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Ahí tenemos kardos, raptors. Tenemos de todo, tío. El problema de la nieve es que hay de todo. Aparte de megaterios. A megaterios no me preocupa porque son dinos neutrales. Y en el caso de que tú no le ataques... Él no te va a atacar. Pero los otros sí que te atacan. Son carnívoros y van a por ti a muerte. Vamos a ver, tío. Aquí este drop. A ver si tenemos algo de suerte, tío. Porque lo que es el día de hoy... Estamos teniendo una suerte más mala. Una suerte más mala, nana. Bueno, esto lo cojo. Maíz me hará falta para el pastel vegetal. La semilla de maíz también para plantarla. Pero bueno, todo esto en verdad. Fuera. Fuera. Lo podemos conseguir en verdad con el... Con el este. Con el... Bueno, con el bicho este que también era lo primero que farmeaba un montón de semillas. No me acuerdo ahora el nombre. Estoy... Estoy que no estoy, vamos. A ver, por aquí teníamos un megaterio de nivel 105. Que es el que lleva... Me lleva por camino de la amargura. Que incluso... Lleno, tío. Que incluso... Bueno, esto es lana. Que esto conseguiremos cuando tengamos la obis. Así que de momento no me hace falta. Que incluso tendremos la trampa por aquí. Porque vamos... Tuve que correr. Como nunca había corrido y no pude ni recoger la trampa. Mira, la tenemos ahí. Mirad cómo he intentado... Meter al megaterio. Que por cierto, seguro que es este. El nivel 105 de los cojones. No, el nivel 25 es este. Bueno. Mirad cómo he intentado incluso hacer la trampa para que entrara. Pero no entra, tío. Es como que se queda bugueado en la entrada y no entra, tío. La verdad es que he perdido un poco los nervios. Y bueno, he acabado un poco estresado. La verdad. Las cosas como son. Pero bueno, hay días buenos y días malos. Y esto es uno de los días que es mejor no repetir. Pues bueno. Pues hay que repetirlo porque necesitamos hacer... Y tamear al megaterio. Así que... Vamos a buscar un nivel bastante tocho. Va, a ver si me mandamos el 105. Porque es que tengo... Dice entrar en cogerlo, tío. Vale, 105 no. Ya sé lo que me ha pasado. Ya sé lo que me ha pasado. Lo he tenido que dormir. Lo he dormido al final. Pero en el agua. Vale, pues de esta forma ya se ha muerto. Se ha muerto ahogado. ¿Qué vamos a hacerle? Si no recuerdo mal, sí. Lo dormí bajo el agua. Y como no tenía un Ecus para sacarlo... Pues directamente se me murió. Bajo el agua. Así va. Así van las cosas, tío. Así va el día de hoy. A ver, Yutiranus. ¿Qué nivel eres tú, tío? Es que son niveles malísimos, tío. Son niveles malísimos, tío. Son niveles malísimos. Vale, hemos podido quitar la niebla. Hemos podido quitar la niebla. Que la verdad es que creía que no se podía quitar. Pero sí, sí que se puede quitar. Hemos podido quitar porque necesitamos ver megaterios, tío. Megaterios hay un montón. Hay un montón, la verdad. Pero es que las trampas es como que no funcionan. Es como, yo qué sé. No sé, ¿hay algún error ahí? Que bueno, ya sabéis que el juego está en versión anticipada. ¿Es posible? Bueno, posible no. Es 100% seguro que hay muchos errores dentro del juego. Como por ejemplo este que estáis viendo aquí. Tengo las piedras en la cara. Esperemos que todo eso lo solucionen pronto. Porque la verdad, muchos usuarios de Ark están abandonando por culpa de esto. Vale, esto, los crasheos, todo en general, vamos. Todo influye. Vamos a buscar... Mira, ahí tenemos... A ver, mamuts, megaterios no tienen que andar lejos. Porque se suelen mover por la misma zona, más o menos. Más o menos. Menos que más. Sí, aquí hay un megaterio. Ahí hay dos. Pero bueno, la ideal sería ciento y pico. Niveles altos es lo difícil encontrar, tío. Nivel 25. Nivel 5, tío. Qué ridículo, tío. Eso que subió la dificultad. Yo no sé... ¿A cuánto tengo que subir la dificultad? ¿A 5? ¿Ponemos a 5? Porque si no, vamos. Ahí hay un Dutiranus que también me haría falta, ¿vale? El megaterio es principal. Mira, el 95, tío. 95, muy bueno, tío. Ese Dutiranus. Nivel 95, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo nada para tamear. A ver, tengo... Lo que es, la carne cocinada esta. La carne seca. Pero... Es que me quiero... Me quiero centrar... Me quiero centrar en el megaterio, tío. Tres megaterios, tío. Aparte que le daría carne de cordero, ¿sabes? Al Dutiranus. Ya nos vamos a centrar en la carne de cordero para que se tame más rápido. Y para que la efectividad suba al 100%. Entonces... Tenemos que buscar... Nos hemos centrado en ir a megaterios. Vámonos a por megaterios. Ya buscaremos Dutiranus cuando toque. Dutiranus a ir por todos los lados, tío. La verdad es que es un problema, ¿eh? Dutiranus. Que parezca poco nivel. Tenemos aquí los Karnos que también le ayudan. Y con el buffo del Dutiranus... Lo que hacen es... Meter más. Aunque tengan poco nivel... Tener bastante cuidado con los Yutiranus... Porque son Dinos muy, muy buenos, tío. Sobre todo para araña y pavoses. Son increíblemente buenos. Bueno, tenemos aquí un drop. Que al final... Lo he visto que caía, pero no lo he cogido. Pues lo quiero ver ahora. Bueno. Cristina. Eso es duro. Voy a probar esto, a ver. Contura de mamón no me interesa, la verdad. No me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa nada, tío. Estoy teniendo una suerte increíble hoy, tío. Con los drops y con todo. Una suerte increíble. Tío, hay un megaterio, tío. A ver. Nivel 20, tío. Nivel 20, tío. Nivel 20, tío. Nivel 20 de mierda, tío. Nivel 20, 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 tío. Tío. el dadleodón también nos hará falta mucha falta pero viene a ser lo mismo hay muchos en manada y a ver, tenemos un nivel 25 por aquí el dadleodón es algo que de momento no me interesa, ¿vale? es uno de los dinos, el último dino que voy a tamear que va a ser Yutiranus Megaterio, macho y hembra y pues el dadleodón, o el bien como se llama aquí, se llama bien vamos a ver este 95, me podría valer tío me podría valer, porque es que viendo los niveles que hay tío un nivel 95 me podría valer ¿qué quieres que te diga, tío? es así, me tengo que conformar, tío bueno, la idea es esta no es tan difícil, ¿verdad? pues ya veremos ya veremos la idea por donde me la pasan no entra, tío pues sí, los castañazos que me llevo son importantes, ¿eh? no quiere entrar, tío pero también así, ¿eh? me cortan y tres pero pasa que sale corriendo el hijo puta no entra, tío está poniendo fino el hijo puta toma tontería, tío toma a uno más encima corre un huevo, tío perdido, tío pasa, la gente ¿vino bien o qué, tío? madre mía, chaval madre mía cómo me han puesto, tío madre mía, tío el megaterio, ¿ves? estoy teniendo estos problemas todo el día, tío todo el día, enano todo el día, tío ¿dónde está el hijo puta? cómo corre todo el día, tío todo el día, tío todo el día, tío va, se pita el agua y se ahoga otra vez, ya verás cómo va a pasar lo primero, tío ¿estás de ahí, neno? te ahogues, ¿eh? abre el oxígeno oh oh nos ahoga, tío nos ahoga nos ahoga, nos ahoga vale, le meto más esto a ver si se puede comer, tío a ver si come maíz si come maíz subirá más, tío a ver si le doy vallas moradas al límite, chaval bueno, si no come maíz le daré vallas de aquí aunque están congeladas más refrescante, tío nivel 95, ¿eh? se quedará en nivel... espérate, coño ahora sí que cojo, ¿no? se quedará en un nivel bastante bueno, tío al límite, chaval a ver que sí, al límite a ver, a ver, a ver ¿dónde tiene la cabeza? en verdad la tiene dentro, ¿no? pero bueno me vale, me vale me vale ya te lo digo yo que me vale bueno, si no comes maíz come vallas moradas y si no comes vallas azules lo que comas, vamos pero también a ti ya y bueno, pues veremos tiene 3.000 de vida tiene de pesos 1.000, ¿vale? no me importa energía, daño cuerpo a cuerpo 165 está bastante bien vamos a esperar y bueno, pues le vamos a dar aunque tiene 6.600 de inconsciencia le daremos pues seguramente narcóticos seguramente porque es un nivel 95 está bastante bien y bueno, pues oxígeno tiene a tope o sea que bueno, pues más o menos no ha valido la trampa lo que son las trampas no funcionan por lo que estoy viendo es un macho buscaremos una hembra de nivel pues 100, 120, 130 y con eso pues tendremos ya lo que es la pareja de Megaterios pero bueno estamos en la nieve así que tener bastante cuidado donde estamos porque las cosas no acaban siempre bien aquí mira, ahí tengo las trampas ¿no? ¿esas las trampas? ¿es un libro? sí, creo que ahí estaba la trampa mirad donde recorrido y ahí había lobos así que tener bastante cuidado se la acaba de comer, ¿no? 17% ¿qué ha comido? vale, vaya morada ha comido vaya morada vamos a tirar aquí un ratito porque ha comido 17% solo entonces pues le meteremos 8 más de esta forma nos aseguraremos de que se tame completamente que susto más da puta el Megalocero este es muy bueno, tío porque corre un montón si lo que quieres es venir a nieve y ponerte a correr ese es una caña el Megalocero me ha asustado, tío vamos a la nieve y no me fío ni de cualquier mínimo ruido chaval tenemos el 86% de comida pues acaba prácticamente de comer está comiendo el maíz no lo está comiendo así que esto me lo guardaré y esto caduca en 5 minutos así que me lo tendré que llevar a base y me lo guardaré porque es un ingrediente fundamental aunque tenemos la semilla de maíz también podemos ya a ver tenemos semilla de maíz ¿no? semilla de maíz podremos hacerlo en el cultivo y ya está vamos, tío come, come no hemos tenido que dar ningún narcótico, tío es increíble, tío y bueno me voy a preparar esto la criobola por si acaso porque no me fío ni un pelo espera puta, las pirañas, nano haz por culo, tío madre mía ¿qué está pasando aquí, tío? ¿qué está pasando aquí, tío? cojones ¿qué está pasando aquí, tío? ahora, no no me dejaba, tío me había asustado, la verdad y es porque acabamos de tamearlo tienes que esperar un poquito, tío tócate los cojones entonces si vas con prisa no puedes ni coger no me había tocado los cojones esto otra vez bueno, tenemos el macho 142 muy bueno, la verdad muy bueno las cosas como son las cosas como son y esta trampa me la voy a dejar aquí por si spawnea otro o tenemos cerca pero es que vemos que no entra, tío no entraba me estaba tocando la moral a ver, tenemos al Daedon también ahí el Daedon en verdad es un bicho que no es difícil tamear porque lo puedes coger bueno, si fuera un nivel más alto pues mucho mejor y lo podemos lo podemos coger y llevárnoslo a base ¿vale? si fuera un nivel alto pues obviamente o llevarlo a base o directamente hacer un 2x2 aquí y meterlo dentro a ver, lo cogemos y ya está lo hacemos ¡pam! nivel alto ¡pam! y lo metemos ahí la trampa del lezo y se duerme y ya está pero no quiero tener problemas porque ya he perdido un Argentavis y no quiero perder este si pierdo este y me matan a mí pierdo el Megaterio pierdo todo y me lo voy a llevar a base ¿vale? y dejamos este día hoy porque hoy es un día la verdad es que ha sido un día nefasto el día 30 yo pensaba que iba a ser el mejor porque iba a empezar a criar y todo eso y bueno, las cosas no siempre vienen como uno quiere la verdad es que es un problema pero bueno, vamos a ver vamos a irnos a base y de paso pues si vemos alguno de camino estaría bastante bien pues lo podemos tamear tenemos 29 flechas aún y bueno, comida tenemos bastante sin trampas lo voy a tamear intentar tamear sin trampas tío, como ha hecho este y ya está y ya está hay que jugársela tío hay que jugársela pero para ello necesitamos un nivel 105, 110 para arriba si no, no me la juego ya te lo digo yo hostia para, para, para que hay un Yutirano justo abajo yo sin esta mina aquí vamos estoy más muerto que vivo ahí he visto un Megaterio no sé qué nivel era pero la idea es que sea un buen nivel claro la idea es que fuera un buen nivel al tío que sea hembra claro si fuera hembra mucho mejor vamos si fuera hembra mucho mejor te lo digo por si acaso cambia la cosa y cambia mejor macho 20 ni hembra ni nivel bueno vale hasta luego no me interesas no me interesas para nada para nada no he visto buenos niveles así que dejamos este en base lo vamos a poner en pasivo lo metemos dentro este hay que cuidarlo mucho hay que cuidarlo muchísimo vamos este es macho y es nivel ciento y pico nivel no sé qué nivel era la verdad no me acuerdo ya 142 tenemos que subirlo de nivel aunque las crías ya empezarán a salir 140 150 de base no de base no 142 como mucho pero bueno si sale alguna mutación a lo mejor sale con 2 o 3 niveles más el tema de mutaciones es muy extenso y bueno no me quiero centrar tampoco en eso le quedaremos daño cuerpo a cuerpo y vida vale todo daño cuerpo a cuerpo y vida hay que ponerle a full daño cuerpo a cuerpo y vida que meta un montón vamos a ver pa pam sin bicho tío sin bicho sin bicho tío este bicho es increíble vida tiene 4.000 daño cuerpo a cuerpo 300 no está nada mal bueno 142 es un buen tocho y bueno pues le tenemos que subir alrededor de 25 a 30.000 de vida una barbaridad y de daño cuerpo a cuerpo de 700 a 1.000 otra barbaridad pero bueno pues hay que subirle de nivel esto es así a una mala si no tenemos otro megaterio o tal te recomiendo que lo metas en la criobola vale la criobola dentro de la criocámara va a subir de experiencia y de nivel así que pues lo dejaremos aquí metido a la espera de su pareja vamos a ponernos la criocámara vacía aquí tenemos modchops tenemos que más tenemos el iguanodón el estegosaurio parasaurio bueno todos esos tenemos ahí que el iguanodón lo usaremos mirad esto me lo voy a quedar y esto también el pmi tira de mierda el iguanodón lo usaremos para coger semillas para el cultivo por cierto esto no os lo he enseñado que quiero enseñaroslo mirad el cultivo va a ser así tenemos que poner techo cristal y tal y una vez esté cerrado pues le meteremos como aquí ya está irrigado si el agua ya viene de allí está irrigado por naturaleza pues directamente tendremos que meter aquí fertilizante pam 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 luego maíz zanahoria patata maíz zanahoria patata así o una de maíz otra de zanahoria otra de patata otra de no sé qué otra de no sé cuánto y así pues haremos el pastel vegetal que iremos a tamear una abeja reina dentro de poco pero primero necesito los dinos de hostia digo dónde está el megaterion ya me estaba asustando los dinos para la araña en alfa son muy necesarios luego vamos para adelante con el pastel pues tamearemos ovis y todo eso que nos haremos las granjas vamos a buscar así por encima a ver si vemos alguno más sin trampas ni nada y bueno pues si lo podemos tamear pues lo tamearemos si no pues es lo que hay tenemos el megaterion guardado tenemos lo básico tenemos una criobola vacía preparada por si acaso para la ocasión así que vamos directamente y vamos a mirar a ver si viéramos por aquí cerca un megaterion que pues dijeras madre mía que suerte he tenido que ya veremos eso tendría que cambiar mucho lo que es en el día de hoy con unas malas podría tamear un daedon y ya está tío ya que estamos aquí mira el daedon si hay un nivel 100 o por ahí me lo pillo eh bueno quien no es ya te lo digo yo ya te lo adelanto que no quien no es vamos pero estamos cerca de base entonces si vemos un megaterion bueno megaterion no porque no podemos cogerlo si vemos un daedon bien de base y tal lo podemos tamear sin problemas pues hay un montón tío vamos hay un montón cuando queremos pelaje nos interesa pero ahora mismo no me interesa en nada son una lacra tío para mí ahora mismo megaterios que pasa tío que no megaterios por cierto no me repara ni la armadura ni nada tío piedra más guapa tío es esta ¿no? llama la atención la verdad la piedra tío aquí tenemos otro daedon aquí tenemos otro daedon 25 tío que nivel es basura tío que nivel es basura tío que nivel es basura tío estamos yendo estamos yendo alrededor más que nada a ver si vemos pues un daedon bueno o un megaterio incluso la tranquila a ver a nivel 40 niveles tochos tío me hacen falta niveles muy top niveles muy top tío tengo que ver yutiranus tío cuando busque un nivel alto verás como no veo ni uno tengo que ver yutiranus tío es increíble bueno escuchar no ver escuchar los megaterios se han extinguido o que pasa a ver dicen que suele estar a la orilla del agua los megaterios así que pues todos los daedones que hay aquí chaval no vale para nada a ver nivel 10 10 5 5 pues eso toda mierda vamos toda mierda el daedones tío toda mierda acá vamos más 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 mirad a niveles tío qué mierda de niveles tío eso que le subí la dificultad y puse el comando para dinos salvajes al máximo nivel tío qué increíble es esto tío los gritos no me gustan nada tío ahuyentan a mi argentavis si me lo ahuyentan me vuela sin control la que puede volar para arriba para abajo para donde sea pero sin control no me hará caso durante 15 segundos 15 segundos en 15 segundos bueno ya te lo digo yo ya te adelanto yo que en 15 segundos he estado cao bueno la semilla de maíz se me ha olvidado guardar el refrigerador tío no pasa nada ya nos centraremos en un día en el cultivo mira aquí tenemos qué niveles tío macho 95 tío qué lástima tío es un macho tendría que ser una hembra tío tendría que ser una hembra tío llegar a ser una hembra 95 voy a por ti tío yutti yutti cuidado para arriba cuidado cuidado los gritos para que hay más megaterios 55 hembra 75 macho toda mierda tío toda mierda no hay ninguno de ciento y pico tío solo he visto el de 105 y se me ha muerto ahogado tócate en los cojones anda tócate en los cojones anda la verdad yo creo que ya me he ganado a acabar por hoy en el día la verdad es que me he tirado un montón de tiempo tiempo del que no dispongo la verdad y bueno pues al final hemos conseguido un megaterio macho vamos a mirarlo del nivel de dificultad porque lo subí creo a 2 o a 3 aparte de poner todo eso pero lo pondremos a 6 o a 7 a ver porque no es normal que nos salga de niveles 100 y pico pondría a aumentar dificultad máxima para que salgan niveles a 300 por lo menos o 200 y pico la verdad es que si no aquí encontrar un nivel alto te puedes morir así que nada chicos espero que te haya gustado el día de hoy si es así pues ya sabes dale un like suscríbete al canal si no estás activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente día adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!